Radio TV Digital, Mágica, Mágica. La voz, poder, que las... Palabras del ciudadano Aristóbulo Isturiz, Vicepresidente Ejecutivo de la República Bolivariana de Venezuela. Permítame aquí, camarada. Bueno, a todas y a todas, un abrazo bolivariano, un abrazo revolucionario, el saludo fraternal, solidario de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien por agenda intensa de verdad, verdad, no pudo estar. Pero nos dijo que esta reunión la trabajamos conjuntamente con ustedes como una reunión preparatoria para abordar él personalmente la reunión definitiva. De manera que hemos recibido el documento, hemos escuchado sus planteamientos, vamos a darle algunas observaciones de acuerdo con el documento, y puede seguir siendo trabajado y está pendiente la reunión con el presidente. Esta reunión no anula el encuentro con el presidente, quien prometió, me pidió que le dijera que esta la convirtiéramos en una reunión preparatoria de la reunión. Fíjense ustedes, después de escucharlo, yo creo que es importante este evento para compartir con ustedes algunas reflexiones. congreso de la patria. Chávez nos dejó un plan, el plan de la patria. Y en ese plan, el presidente señalaba cinco grandes objetivos históricos. El primero de ellos, la independencia, la independencia. Lo más grande, lo más sagrado, la puerta de entrada a cualquier conquista humana. Sin independencia no hay absolutamente nada. Lo primero es la independencia. Y Chávez nos decía, es necesario profundizar la independencia. Es necesario expandir la independencia. Y es necesario consolidar la independencia. La profundización, la expansión y la consolidación. En segundo lugar, es necesario que nosotros hagamos de Venezuela una potencia. Creando las condiciones para desarrollar toda la potencialidad que tiene el país. Y en cualquier rincón del país que uno va, puede ver la potencialidad que existe. Yo estaba de gobernador de Anzuategui y decía, bueno, la faja, el petróleo, el gas. Le va a Naco y le dicen, el corazón gasífero de Venezuela. Va al tigre, la faja petrolífera. Pero al mismo tiempo, la mesa de Guanipa, la cuenca de Unares, ve el mar Caribe. O sea, tiene de todo. Y así cualquier rincón del país. Pero esas potencialidades hay que desarrollarlas. Y el desarrollo de las potencialidades requiere unas condiciones. Materiales, políticas, económicas, sociales. Las requieren. Y nos toca a nosotros crear esas condiciones para hacer de Venezuela una potencia. Tercer elemento. Construcción del socialismo, ¿no? ¿Qué es el socialismo para nosotros? Es un modelo de sociedad donde la igualdad, la solidaridad, la justicia social y el amor sean los valores fundamentales que rigen las relaciones sociales dentro de la sociedad. El hombre solo, la mujer sola, no vale nada. Decía el maestro Prieto, ¿no? Porque el hombre vale en comunidad, en la vida en común. El hombre es social, un ser social. Te puede tener todas las condiciones del mundo solo en una montaña. De nada le sirve. Porque el hombre no puede vivir solo. El hombre, su estado natural es en comunidad, es la vida en común. Y lo que determina la felicidad del ser humano no es cuánto tiene, es cómo se relaciona con el resto de personas con las que convive. Por eso, los valores son fundamentales. Porque los valores determinan la conducta, determinan el comportamiento y es ese comportamiento el que determina las relaciones. Por eso, transformar una sociedad es un cambio cultural. Eso que se llama una revolución es cultural. Es revolución. Podemos tener tres puentes sobre el orinoco y tener los mismos valores. Podemos tener todas las autopistas del mundo. Podemos tener todos los rascacielos del mundo y ser los mismos individualistas, egoístas, viviendo en la competencia, haciendo de la sociedad una especie de selva humana de sálvese quien pueda y que nadie le provoque vivir ahí. Aún teniendo los rascacielos más altos, las autopistas más violentas y todas las cosas que usted quiera tener desde el punto de vista material. Lo que va a determinar las relaciones sociales, la felicidad en una sociedad o el modelo de sociedad, lo determinan las relaciones, el modo de la relación de los seres que viven en la sociedad. Por eso los valores son fundamentales y por eso la solidaridad, la igualdad para nosotros es fundamental. Trabajar por la igualdad. Trabajar por la solidaridad en vez de estar compitiendo entre nosotros y darnos codazo y la envidia y la intriga y la deslealtad y la guerra entre nosotros. no, debe ser de solidaridad, debe ser de justicia social, debe haber justicia. Yo no me puedo alegrar si aplasto a otro para tener yo. Debe haber justicia social y la justicia social se construye y el amor de verdad, de verdad, entre los seres humanos, el sermejante, el amor. Debe dolernos lo que le pase al otro. Chávez nos insistía mucho. Conciencia política es importante, pero no basta la conciencia política, sino va acompañada de la conciencia del deber social. Conciencia del deber social. Nosotros tenemos unos deberes para con los otros, para con los semejantes. Deberes. Sentimos que tenemos deberes, que tenemos obligación. No es un favor, ni es que yo sea bueno. Es que el ser humano tiene una obligación moral con el ciudadano con el que convive. Eso para nosotros es el socialismo. Esos valores, por supuesto, que tenemos muchísimos años viviendo en una sociedad capitalista con otros valores. El individualismo. El primer valor para nosotros que nos han enseñado es tener. El que no tiene no vale nada. Dime cuánto tiene y te diré quién eres. Billete matagalán. Eso es lo que nos enseñaron a nosotros. Nos los inculcaron. Ese es el primer valor del capitalismo, el tener. El primer valor debería ser el ser. El ser es lo más importante. Grande, chiquito, gordo, flaco, blanco, negro, rico, pobre, somos iguales. Somos dignos, merecemos dignidad, respeto. El ser. Qué difícil es saltar del tener como primer valor al valor ser. Muy difícil. Es un cambio cultural. para eso tenemos que convertirnos en otros hombres y otras mujeres. Tenemos que cambiar nosotros mismos porque todos hemos sido, nos inculcaron ese tipo de valor. qué difícil es romper el individualismo que nos inculcaron. El individualismo es un principio del capitalismo. Nosotros hemos sido y seguimos siendo una sociedad capitalista, no hemos logrado transformarla. El individualismo lo tenemos por dentro. Cada quien es él. Sálvese quien pueda. Y nos metemos codazo. Podemos estar hasta en los mismos partidos socialistas. Si vas a nombrar un candidato a algo, la gente quiere ser. Y el que no es, habla mal del otro. En la escuela, yo decía en las escuelas, las maestras pueden ser hermanas, pero digo, fulana va a ser la directora, entonces pues se empiezan a hablar mal de ella. Porque cada quien cree que debe ser él. Es el individualismo. No nos asumimos como seres sociales iguales. Ese es otro salto que tenemos que dar. La competencia. Sálvese quien pueda. Como si fuera una carrera. Codazo. La trampa, mete el pie, la zancadilla. Son los valores del capitalismo. Cada quien quiere llegar primero que el otro. Cuando lo que deberíamos hacer es que si vamos juntos y alguien se cae deberíamos pararnos y ayudarlo a levantar y caminar a la velocidad que él pueda caminar. Llegamos después pero llegamos todos. Llegar todos es más importante que llegar primero. Es un salto que hay que dar ahora en la conciencia. Es otro salto. Esos cambios son culturales. Esos cambios no se hacen con cemento, con bloque, con cabilla, con concreto. Esos cambios es la espiritualidad, el alma por dentro. Principios, valores. Radio TV Digital Mágica Mágica La voz o poder de las comunidades en nombre del sistema matriz del baile. Radio TV Digital Mágica La voz o poder de las comunidades Mágica